Bueno, primero nosotros nos sentimos jubilosos con la noticia de que ya la provincia de Huerta va a tener luz las 24 horas, porque son demandas muy sentidas, principalmente de este municipio y la provincia, de que los barrios, algunos de los barrios no han podido tener el servicio. Ya, felizmente, los recursos ya están en la mano para que la provincia de Huerta se dote de ese gran servicio que es una necesidad. Ayer, precisamente, nos reunimos aquí con incumbentes o contratistas que van a trabajar en el tema y, precisamente, el martes de la semana que viene a las 10 de la mañana va a haber una segunda reunión de seguimiento y para trazar el programa por donde vamos a comenzar y ahí mismo vamos a anunciar el primer picazo para hacer un proyecto tan importante para nosotros. Todo el municipio, ahí, todo el que no tenga 24 horas, va a tener, y no solamente el municipio de San Francisco de Mancoriz, Villarriba, Castillo, Osto, Arenoso, La Guarana, en la provincia en general, con su distrito, todos van a tener 24 horas luz en el programa. Precisamente, mañana jueves, hay una reunión en Villarriba para dar a conocer el programa. También, porque vamos para los municipios a llevar también la noticia.